¿Qué hay raza? ¿Nos quieren censurar por segunda vez? Perdón que se escuche mucho eco justo ahora, pero estoy en un cuarto más grande y no puedo hacer nada al respecto. Este corto video es para contarles algo muy sencillo. Ayer subí un video del canal titulado Mabal va mal, donde yo exhibía la corrupción de un candidato para alcalde de Nogales de Movimiento Ciudadano. Ayer me llegó una notificación muy estúpida. Resulta que Mabal acaba de pedir a YouTube que borre este video. Lo que nos dice que estos dinosaurios nunca van a entender cómo funcionamos en Internet. Lo único que hacen al censurar un video es provocarnos morbo de querer ver por qué lo censuraron. Si lo borran de mi página lo van a querer ver en cualquier otro lado. Porque piénsenlo, si a él no le molestara nada de lo que dije, si no le asusta que se sepa nada de lo que yo dije en ese video, él no lo hubiera intentado censurar. Pero vean nada más qué estupidez reclamó. Me llegó este correo del equipo de soporte de YouTube, que básicamente dice En este link podemos ver que el contenido que me está denunciando es el video de Mabal va mal. ¿Pero qué más dice este mensaje que me vio YouTube? Él reclamó que la información que presuntamente vulnera su privacidad aparece en el segundo 18. Veamos qué hay en el segundo 18. Muy bien, podemos ver que en el segundo 18 aparece Mabal y su compa el Ranita, el papá de la niña que agarraron con droga cruzando al otro lado. Y también aparece Mabal con su amigo del PRI, el mafiosísimo Beltrones. También dice que lo vulneró en el minuto 2, segundo 49. Veamos qué hay ahí. Ok, en el minuto 2 y el segundo 49 aparece una foto de Mabal en donde nos presume que fue militante del PRI durante 25 años. Este vato no quiere que eso se sepa. Segundo 12. Miren, aparece de nuevo Mabal con el logo del PRI de Movimiento Ciudadano. En esta parte es donde digo que Mabal es un chapulín. Minuto 2, segundo 40. En el minuto 2 y segundo 40 aparece Mabal de nuevo en su BMW de lujo. En el minuto 2 con 49 aparece Mabal presumiendo que fue militante del PRI durante 25 años. Y en la derecha aparece una foto de Mabal en su carro de lujo, en su BMW. Minuto 1, 59. Es donde les cuento que el vato vive en Estados Unidos pero quiere gobernar una ciudad de México. Minuto 3, segundo 29. Aquí es donde exhibo su vida de lujos que vive en Estados Unidos. Segundo 37. Aparece de nuevo Mabal presumiendo que es militante del PRI desde hace 25 años. Y por último el minuto 3 con 25. Bueno, aquí solamente aparezco yo. No veo de qué manera mi cara violenta su privacidad. Choco pegueto. En fin, aquí abajo nos explican lo que YouTube considera como información privada. Aquí dicen que quieren darme la oportunidad de eliminar o de modificar el contenido que tiene mi video. Me dicen que dispongo de 48 horas para tomar las medidas necesarias relacionadas con la reclamación. Dicen que si retiro el contenido, o sea que si bajo el video, que si lo elimino, la reclamación solamente se va a archivar. Pero si no retiro el contenido, YouTube va a revisar la reclamación y él podrá elegir borrar mi video. Bueno, ya que sabemos todo esto, veamos qué considera YouTube como violación a la privacidad. Dice que para que se tenga en cuenta la eliminación del contenido, se debe identificar de forma única al usuario por su imagen. Significa que yo no puedo exhibir a Mabal utilizando su rostro. Y ustedes no pueden saber quién es el candidato que vive en Estados Unidos pero quiere gobernar en México. Por su voz. O sea que si hay algún audio que lo incrimina, yo no se los puedo mostrar porque estaría invadiendo su privacidad. Por su nombre completo. O sea que tampoco les puedo decir cómo se llama el candidato corrupto. Por su número de seguridad social. No sé por qué haría eso. Por su número de cuenta bancaria, lo cual jamás he hecho tampoco. O por su información de contacto. Por ejemplo, dirección postal o dirección de correo electrónico. Lo cual tampoco les he dado en el video. O sea que básicamente el vato me está reclamando que yo les dije cómo se llama. Les mostré su foto para que pueda reconocerlo. Y pues ya. Y ya, eso es todo. Por eso está reclamando que quiere que mi video sea eliminado. Bueno, dejémonos de estas cosas técnicas y vamos a hablar en serio. Esta es la segunda vez en 4 o 5 meses que me censuran un video. Y esto es algo alarmante. Porque significa que nuestros políticos no están dispuestos a que nosotros podamos saber quiénes son ellos. Se supone que no tenemos que saber cómo te ves. No tenemos que saber dónde vives. No tenemos que saber de dónde sacas tu dinero. Y tenemos que saber de qué partido político viene. Como dije al inicio del video, si lo quiere tumbar es porque algo le dolió. Tiene mucho miedo de que se sepa lo que yo informé sobre él. Y no más aprendería que YouTube atiende a su reclamación y borre mi video. Lo que muy estúpido no sabe es que yo tengo más auge en Facebook que en YouTube. Y en Facebook no tiene las mismas normas de privacidad. Pero aún así, sabiendo que el vato quiere censurar el video, los invito a hacer algo. Les dejaré aquí en la descripción del video el enlace para que vayan a verlo. Y no solamente lo compartan. Descarguen el video y súbanlo a sus redes sociales. Así, en caso de que borren el video de YouTube, aún así ya vamos a tener muchísimos videos en muchas plataformas. Es para asegurarnos que la censura de Mabal que quiere cometer en contra de nosotros no sea efectiva. Así que ya saben raza, descarguen el video y súbanlo a su Facebook. Y Mabal, si vas a censurar un video, solo nos vas a provocar morbo y lo vamos a querer ver aún más. Y eso era todo lo que tenía que decirles. Un video corto, a lo mejor se alargó un poquito más, pero un video corto. Nos vemos raza. Si quieren saber por qué estoy en un cuarto más grande y por qué se escucha tanto eco, Twitter y sobre todo en Instagram. Nos vemos raza.